La voz del ex embajador de Egipto, Roberto Ramón, el chino Castillo Calleja, se alzó de nuevo para pedir la renuncia en el Pleno de Comité Central del Partido Nacional por no tener autoridad para mantenerse al frente del órgano de dirección político partidaria. Hace unos días, sin momentos diferentes, la exdiputada Gualesca Celaya y su homólogo Reinaldo Economo pidieron la salida total o parcial de dichas autoridades como resonancia de la tunda electoral de noviembre pasado, cuando la Alianza de Libre y el Partido Salvador de Honduras quebró la hegemonía de más de 120 años de bipartidismo. A él le ha expresado directamente que debe reiterarse y convocar a nuevas elecciones internas en periodo no mayor a un año. Apunta Castillo a referirse al actual presidente del Comité Central porque sigue pensando el sello o estigma por narcotráfico y corrupción y eso se tiene que limpiar, cuestionó. Declaraciones atadas al caso del diputado Rolando Barahona al parecer agredido, vilipendiado y sometido a una audiencia de descargo por el Tribunal de Honor Azul por desobedecer la línea partidaria en proyectos de la Junta Directiva debatidos y aprobados en el Pleno de la Cámara Legislativa. El sábado, el Tribunal de Justicia Partidaria analizó la conducta de Barahona en la sede del Consejo Central, en la capital del país, para terminar este lunes las deliberaciones del caso. Se reclama a Barahona su voto a favor de la Junta Directiva de Luis Redondo, su voto a favor de destituir al Fiscal General de la República, al igual que la Ley de Amnistía para Presos Políticos, su posición favorable a César los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por interés económico. Además, votó por destituir la Comisionada de Derechos Humanos y derogar por decreto que daba permanencia a empleados de primera línea y a profesores pro-eco aprobados por el gobierno anterior. Además, tener negocios en el Estado con dos periodos anteriores. Castillo Callejas afirma que uno tiene opinión privada y piensa que en lo que debe beneficiar a la población sin perder la línea política y el diálogo permanente entre los diputados y la dirigencia. Barahona, por su parte, dijo que sabía perfectamente que encontraría muchos obstáculos, el principal de ellos la resistencia al cambio. Además, demandó aplicar la misma medida a otros dirigentes y exfuncionarios de su partido, mencionados e importantes casos de corrupción en las tres administraciones pasadas. No puede haber una anarquía. Honduras necesita un orden y disciplina, al igual que el partido, que si continúa así se va a hundir, concluyó el chino Castillo. Canal 11 trató de obtener reacciones de varios dirigentes de la línea dura de nacionalismo, sin embargo, no fue posible debido a la pauta del Consejo Central. Eso no reaccionara a las declaraciones de Castillo Callejas o de otros dirigentes que abordan la temática de la forma recurrente. La directriz del Consejo Central es no responderle al Castillo Callejas a otros dirigentes, que si no están a gusto aquí, que busquen otro partido, señaló la fuente anónima de forma tajante. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países, porque la crisis trae progresos, los desafíos trascendentales de la humanidad y la sociedad, como legó el matemático y físico alemán Albert Einstein. ¡Suscríbete al canal! Bienvenido, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras, después de que azotó el ciclón ayer en la tarde aquí en Tegucigalpa, ha ganado el Motagua 3 a 0. Falta los siguientes 90 minutos, pero es una buena ventaja para mi querido Motagua. Realidad de los Motaguas, a los españas, todavía tienen esperanza allá en San Pedro Sula, que sea un buen partido. Hoy voy a hablar del Partido Nacional y tengo tres personas diferentes. Tres personas, un joven, un hombre con mucha experiencia y un colega mío que ya tiene sus añitos también. Para que hablemos de ese Partido Nacional, qué es lo que está pasando en el Partido Nacional, cómo van a enfrentar el futuro. Se habla que ya hay muchas investigaciones de parte de los organismos del Ministerio Público en contra de actuales y exdiputados del Partido Nacional de Honduras, al igual que funcionarios de la administración anterior. Ya esta semana, atención, muchos exfuncionarios de gobierno están siendo investigados y van tras ellos por actos de corrupción. Así que hoy voy a hablar con el Partido Nacional. Don Roberto Ramón Castillo, gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias Raúl, Jorgito, Quilbert, me alegro verlos. Me han abandonado, pero aquí estamos juntos para tratar de salir adelante con el instituto político que tanto queremos. Así que muchas gracias nuevamente. Jorge, ¿cómo estás? Excelente, gracias. Buen día José Raúl, ingeniero, buenos días. Quilbert igual, y es un gusto por supuesto compartir con usted y con ellos el Z aquí en de la nación. Gilbert, bienvenido. ¿Qué tal Raúl? Muy buenos días, un enorme placer para mí estar con Don Roberto, con Jorge. Nacionalistas comprometidos con lo que tendrá que ser el futuro de este partido ahora que se necesita sobre todo con el ambiente que se está respirando en el país de incertidumbre, de zozobra. Pues para la democracia siempre es importante tener partidos políticos fuertes y el Partido Nacional tendrá que volver a ser uno de ellos. Sí, la situación del Partido Nacional a seis meses de la derrota, Don Roberto. Pues yo siento que antes que todo, Gilbert, el Partido Nacional todavía es muy fuerte, es en serio. 144 alcaldías, que algo así. ¿142? 142, un millón trescientos votos, 44 diputados. O sea, es un partido que demostró que a pesar de todos los problemas que veníamos cargando y que se nos cambió el mensaje que teníamos nosotros por un mensaje de esperanza para el otro partido, para Libre, que ganó, considero que el partido hay que, no voy a decir refundarlo, porque ya está fundado hace más de cien años, pero sí debe ser analizado, pero rápidamente es un gran proceso que le venga a dar al partido un aire nuevo. No estoy hablando de edad, estoy hablando de condiciones que se deben de resolver dentro del partido. Mira, Raúl, yo veo y hablo con mucha gente, mayores, menores, jóvenes, y nadie se sabe el himno. Creo que el himno quedó obsoleto, parece mentira, cosas así. La gente se atrae por cierto tipo de música, si le gusta, no le gusta. El Instituto Político tiene mil convencionales entre propietarios y suplentes, tiene 50, son miembros del Comité Central, pero tiene un petit comité, creo que es de 15, ¿verdad?, que es el que toma las decisiones ahí dentro del Comité Central. Eso tiene que reformarse. Tenemos que entender que el Partido Nacional, eso sucedió porque entre Pepe y Juan Orlando hicieron este cambio para que no hubiese unidad real dentro del partido, que no fuese fácil poder tomar decisiones en una convención de 128 miembros. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. Estoy totalmente en desacuerdo y ya han pasado tres, cuatro meses desde que se formó una comisión para que estudiara y decidiera y definiera cuáles son los puntos que se deben de discutir, pero se va a entregar supuestamente en noviembre estos resultados que ya todos conocemos. Eso no es como estar inventando el huevo o la gallina. Sí considero que debemos de entender que el partido es necesario que ya se levante, se transforme, que vayamos a unas internas si es necesario nuevamente, pero tenemos que estar muy claros y creo que la situación se molesta conmigo porque digo que el partido, no el partido, sino gente del partido, están mencionados, como usted decía, en muchos actos de corrupción. Los norteamericanos le pusieron un sello al instituto político como Kingpin, no a las personas. Y eso es algo que no es correcto porque un partido no cae en actos de corrupción ni en actos de posibles narcotráficos son las personas. Entonces sí hay que defender al partido en ese sentido. Y estos señores que están aquí, unos más jóvenes, otros mayorcitos, pero así está el país y el partido. Bueno, mire, la juventud le prestó el voto y un montón de cachurecos le prestaron el voto a Ignacio Mara. No votaron porque era libre o porque era de Ignacio Mara la candidata. Votaron porque querían un cambio en el país y también es un mensaje que es un cambio dentro del partido nacional. Sigue. Kilby, ¿tu visión cuál es? Gracias, Raúl. Mire, en primer lugar yo comparto con Roberto el hecho de que el partido nacional sigue siendo el partido por sí solo más fuerte del país. Lo ha demostrado en las últimas elecciones, 44 diputados. Después del proceso que ocurrió al interno del Congreso Nacional, al inicio del mismo, el partido tuvo un momento la bancada mayoritaria, incluso en el Congreso, con lo que sucedió con el Partido Libertad de Refundación. Tenemos 142 alcaldes y otros que nos faltó de repente algo de valentía para poder defender lo que ocurrió, por ejemplo, en Duyure, donde lastimosamente no se respetó la ley como se tendría que haber respetado y el partido nacional perdió una alcaldía. Y creo que el partido, las derrotas son complejas. Las derrotas obviamente hacen que vengan voces jasonantes, disonantes, que al final del día van a pedir diferentes elementos. Yo sí creo que el partido nacional tiene que pasar por una reestructuración. Sí creo que el partido nacional tiene que tener una nueva forma de ver y de atacar las cosas. Y sobre todo los motes más importantes que han venido señalando al partido, que son los de la corrupción puntualmente, el tema del narcotráfico. Aquí hay que entender una cosa muy en particular y yo ahí comparto con Roberto. Miren, las instituciones son personas jurídicas, no son personas naturales, por lo tanto no delinquen como tal. Y si hemos tenido, y no importa la altura, el nivel que sea, muy alto, muy en medio, muy abajo, personas que se han equivocado, que han cometido ilícitos, que se han visto envueltos en actos deplorables en contra de la economía hondureña o cualquier otro tipo de acto punible en el derecho penal, pues que enfrenten finalmente sus causas y que no esperen que el partido nacional los vaya a defender. Porque lo que yo estoy aquí muy claro es que yo soy nacionalista de nacimiento y de convicción. Y a mí nunca nadie en el partido me dijo, mire, hay que ir a cometer un error, hay que ir a robar, hay que ir a cometer actos de corrupción. No, eso está intrínseco en las personas. Y si lastimosamente hay personas que se han equivocado, que paguen ellos a nivel individual su delito. Lo que no es justo y lo que no vamos a valorar es que se quiera meter a toda una institución política que tiene más de 1.3 millones de hondureños votantes. No estoy hablando de los que todavía no ejercen el sufragio o los que no ejercieron el sufragio o los que están fuera del país. Póngale usted cualquier cantidad de número a eso. Pero el partido nacional es grande, es fuerte y ha venido creciendo. Que lastimosamente en las últimas elecciones hubo muchas variantes, Raúl y compañeros, que nos hicieron lastimosamente perder las últimas elecciones. Parte de eso también fue, creo, la confianza excesiva que se dio al interno del partido. Creo que se cometieron errores y hubieron errores puntuales que yo a veces me pregunto incluso si son siquiera nacionalistas los que cometieron realmente los errores. Pero de repente fueron personas que se les tomó en cuenta para estar en ciertos cargos públicos y se terminaron equivocando. Tienen que haber cambios, yo estoy totalmente de acuerdo. Tienen que haber una apertura en el partido nacional. Tiene que haber participación de todos. Pero tampoco podemos entrar, creería yo, en una cacería de brujas. Donde vamos a señalar al culpable que es este o el otro. Donde mucha gente yo miro señalando directamente al comité central. Pero habrá que ver qué ocurrió también en los departamentos. Qué pasó en los comités departamentales, qué pasó en los comités locales, qué pasó en las elecciones internas, qué pasó dentro de los que actualmente son diputados en la bancada. Hay una serie de elementos que hay que ver, los números también, dónde se fortaleció. Porque el partido nacional, aunque pierde las elecciones, se fortalece en ciertos departamentos. Pero perdemos otros departamentos que históricamente también habíamos ganado. Entonces, dentro de ese análisis, yo creo que el partido tendrá que entrar con nuevas personas, con ideas que finalmente permitan también mostrarse como un partido que está dispuesto a captar la atención de la juventud, con propuestas concretas. El otro día platicaba con el jefe de bancada, por ejemplo, Tomás Zambrani, y le decía, mira, Tommy, es una oportunidad que tiene el partido para en el Congreso proponer realmente algunas acciones que permitan que el pueblo hondureño entienda que el interés del partido nacional es salvaguardar, obviamente, el desarrollo que puede llegar a tener el país. Entonces, acciones concretas, puntuales, y entender que el partido nacional es más que 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas que se pueden haber equivocado y reconstruir, porque al final del día lo cierto es que la historia son 119 años, y esa no se va a borrar por errores que se cometan a título individual. Bueno, José Raúl, en la misma línea de pensamiento del ingeniero y de Quilbet, sí siento que no podemos seguir protegiendo a quienes le han hecho mucho daño, no sólo al partido, al país. En los últimos 12 años, en las tres administraciones, la del presidente Lobo y las dos en forma continua del presidente Hernández Alvarado, sonó muchísimo, no sólo el aspecto de corrupción, que ha sido algo que nos ha golpeado fuertemente como partido, sino que también se sumó lo del narcotráfico. Entonces, la gente que le ha hecho muchísimo daño al país, yo creo que, y al partido, lo saben, lo conocen. Entonces, antes de que los aparten, las investigaciones que se están haciendo tanto en Estados Unidos como acá en el país... No, pero ellos no quieren apartarse. Bueno, deberían de apartarse por sí solos, honestamente, todos nos necesitamos. Es cierto, hay que, como dicen, para ganar un proceso hay que sumar. Y en la política no hay que dividir, sino que no hay que restar, sino que hay que sumar, hay que sumar, hay que sumar. Pero hay gente que le ha hecho muchísimo daño al partido y al país. Entonces, esta gente por sí sola, por sí sola, debería decir, no, yo he sido señalado por estas cosas y no es bueno que continúe dentro de la institución en la toma de decisiones. Otros van a ser separados, y lo hemos venido diciendo en forma reiterada. La toma de decisiones del Partido Nacional la siguen haciendo los mismos, ¿no? Y eso debe de cambiar. Honestamente, se lo digo, mire, no es justo que el partido... Cuando uno conversa con la base, con la gente de abajo de los barrios, colonias, aldeas y caseríos, la gente quiere ver cambios. Y lo que apuntaba el ingeniero Isquiel en este instante, pero cambios reales. Es decir, pues no podemos seguir con la misma gente. Mire, la misma gente da los mismos resultados. Entonces, vamos a tener los mismos resultados y nos vamos a quejar dentro de cuatro años. Aún cuando, tres años y fracción para las elecciones generales, la situación está igual o peor, honestamente, igual o peor. Pero hay que darle el beneficio de la duda a esta administración. Tienen 100 días. No hay día de Dios que no haya una toma y que no son tomas provocadas por el Partido Nacional. Eso, con toda sinceridad, hay que decirlo. Pero también, así como dejamos el país como partido. Digo, aún cuando no formé parte de lo que fue la toma de decisiones en estos 12 años. Pero soy nacionalista, me siento orgulloso de ser nacionalista. Y no avalo definitivamente. Y saben, aquí nuestros compañeros panelistas, usted Raúl y la gente que nos está viendo y escuchando, cuáles han sido y cuáles son nuestras posiciones ahora en el Congreso y antes también como periodista en los medios de comunicación donde he trabajado. Insisto, no podemos seguir protegiendo, no podemos seguir apañando a quienes le han hecho muchísimo daño, primero al país y después al partido, porque vale mucho más Honduras que cualquier institución política. Uno se siente y forma parte del Partido Nacional, tanto el ingeniero como Quilbert han coincidido. La institución no comete, no delinque, delinquen las personas. Pero estos errores que se han cometido en forma reiterativa en las últimas administraciones nos han puesto muy mal, no solo en el plano internacional, sino que la pobreza se ha incrementado en Honduras. Nadie puede desconocer eso. Y creo que deben de haber rectificaciones a tiempo. Si es que esperamos para las elecciones del 2025 tener posibilidades de ganarla. De lo contrario, como mucha gente ha dicho, el partido podría tener esa tendencia a desaparecer si no hacemos los correctivos a tiempo por los señalamientos que hemos recibido y lo que va a seguir ocurriendo. Porque detrás de lo del presidente Hernández, sin ninguna duda, va a ir todavía mucha más gente de Estados Unidos y que va a ir desfilando también aquí en los tribunales. Sí, sobre eso, eso creo yo le va a causar mucho daño al Partido Nacional. No, no, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero aquí es donde tenemos que sobreponernos, tenemos que sobreponernos y darnos cuenta que las personas estamos obligadas, en este caso los nacionalistas, a rectificar y hacer acciones que nos conduzcan. Bueno, todos los partidos políticos, su fin principal es alcanzar el poder de la nación. Nosotros ya tuvimos, y nunca antes en la historia, en forma consecutiva, cuando regresamos a los procesos electorales desde el 81, ningún partido había ganado tres periodos en forma consecutiva, con una reelección que no lo van a ir a decir ahora, solo porque fue ilegítima, que fue ilegal, y que uno se lo dijo al presidente en su momento. Pero bueno, el hecho que eso es historia y que ya se dio. Entonces ahora tenemos que rectificar sobre los errores que se cometieron, hacer que el partido vuelva, vuelva la gente a creer, y los que somos nacionalistas, decir, vamos a regresar al poder de la nación con esquemas completamente diferentes y fundamentalmente, fundamentalmente rectificando aquellos errores que pudieron haberse cometido, José Raúl. Yo he participado en política y pienso en este momento ¿cómo va a ser el partido nacional? El presidente Hernández está preso en Nueva York, el máximo líder del partido nacional. Un montón van a seguir para Nueva York y otros los van a meter presos aquí. ¿Cómo recomponerse de eso, don Roberto? Son problemas de ellos con todo respeto. No correcto, pero el partido va, por ejemplo, mucho joven. ¿Cree que el partido nacional es un partido lleno de corrupción? Pues sí, es que lo que está a la vista no necesita anteojos. Pero no es como instituto político, son las personas. Mire, le voy a hacer una cosa. El error más grande que se cometió dentro de lo que eran los diputados en ese momento fue lo del código penal. Yo peleé eso y se los dije que era un gran error. Se notaba que estaban buscando una opción, la gente que estaba ahí y la gente que estaba en el gobierno para protegerse. Pero en la vida no todo es protección, es actuación previa correcta. Al final, lo que vamos a tener en este partido es la necesidad de ya, pero ya diseñar un proceso para que se pueda llevar a cabo un proceso pronto, pronto, porque eso va a tomar un camino que va a definir qué es lo que se viene del partido. Porque usted puede hacer todo el fraude interno que quiera. No puede ser muy fácil y podemos, póngale que nosotros tres hicimos un movimiento, vamos a ir a participar. La gente que está dentro de la estructura del partido en este momento hace otro movimiento, pero ellos manejan fondos del partido, ellos manejan los... Creo que no sé, pero según... Escuché a Carlos Catán el otro día, estaba hablando de 40 millones mensuales. No sé si es cierto o mentira. En este momento para mí es indiferente. Pero lo importante es que el partido defina como instituto político cuál es la ruta mañana. Nosotros necesitamos ir a un proceso que, en mi opinión personal, es como una opción B. La opción B que se hizo y donde perdió Callejas, me acuerdo, pero es una opción donde se tiene que trabajar para que el fin, al final, salga lo mejor que el partido tiene. Pero la gente que está en el poder del partido actualmente tiene que cambiar su pensamiento en Europa, especialmente en España, que yo sigo mucho, el partido que pierde, sus dirigentes renuncian de los puestos en que están cuando son inclusive diputados. Pero el partido tiene que demostrar. O si no, nosotros los nacionalistas que estamos interesados, porque yo ya tengo... Ahorita en junio cumplo 75 años. Yo quiero seguir trabajando por mi partido. Pero hay un montón de gente de mediana edad y joven que tienen un futuro interesante, pero también tienen que preocuparse. Mi casa ha sido un voto muy, 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 muy duro. Toda mi familia, Callejas, porque mi padre era salvadoreño, pero la familia Callejas ha sido un voto muy duro. Y yo escuchaba a mis nietos, que son gente que ya votan, diciendo, abuelo, ¿cómo puede ser que esté hablando el partido sobre el aborto? Si hoy por hoy a la juventud y a la gente que está en los barrios más pobres, si salen embarazadas las mujeres, no les importa ir a abortar. ¿Cómo es posible que nos estén mandando un mensaje de que vamos a votar en contra del comunismo? Ni conocemos el comunismo, abuelo. Necesitamos que se crea un mensaje que levante el ánimo, que motive. Y ese es el voto, que a pesar de que ellos votaron cachurecos, ese es el voto que nosotros tenemos que rescatar, ya tenemos que consolidar. Este gobierno recibió el Estado en situaciones bien caóticas. El problema más grande que tiene este gobierno es la parte económica y la parte legal. Y viene un proceso de elección de la Corte. Yo quisiera saber y espero que el partido entienda que no puede seguir con las mismas componentes. Mire Raúl, usted y yo y Jorge somos poco mayores que Gilbert, pero yo tengo 52 años estar en este partido y he visto cómo se manipulaba con la empresa privada, con los sindicatos, con las organizaciones populares para repartirse el naipe de la Corte Suprema de Justicia. Y eso nos ha tenido en esta situación, porque el problema, mire, la corrupción va, existió, existe y seguirá existiendo. Pero la impunidad es lo que avala ese tipo de casos de la corrupción y posiblemente el narcotráfico. Si aquí hubiese una Corte Suprema, seria, bien intencionada con el país, usted no necesita extraditar a la gente, usted la termina juzgando aquí por bien o por mal, que es lo que la gente quiere, pero también al final el país, el país viene en una situación de anarquía y a días está en esto y este país necesita orden y disciplina. Y los gobiernos tienen que demostrar por el bien de la población y todos estos grupos que se toman calles, que andan en las motos, que quieren que les enchamblen 25 mil personas solo en el Ministerio de Salud, eso nos debe permitirse. Si queremos nosotros tranquilidad y que siga el proceso nuestro. Nosotros como nacionalistas necesitamos un proceso electoral interno ya, pero bajo condiciones muy claras. Mire, los gobiernos internacionales, especialmente Estados Unidos, Estados Unidos, yo nunca había visto el apoyo que ha dado en su mensaje de venida aquí con la vicepresidenta Kamala Harris y toda la estructura que existe. Y no hemos podido consolidar en este momento nada más y nada menos que la anarquía. El resto no estamos haciendo mucho ni como partido. El Partido Nacional en el Congreso debe participar y debe hacer propuestas y debe darse a entender que están hablando a favor del partido. Ahí tenemos el caso de este muchacho de Rolando. Yo tenía años de que no había una audiencia de descargo. O sea, yo creo que nunca ha habido en los últimos 50 años una audiencia de descargo. O sea, estamos exhibiéndonos. Háganlo, no lo anuncien, hablen, platiquen, vean qué es lo que se puede hacer. Se ha dado una polémica, ya lo están acusando que es por interés personal. No, pero está bien, miren, yo sí creo que la gente tiene que llevar una línea de partido, los diputados. Pero ahorita, ¿qué diputados cuántas veces se han reunido con el Comité Central? Con el Comité dos, tres veces creo. Eso debe ser semanal, semanal para dar una línea de discutir y que se vayan todos en conjunto, porque yo puedo tener una opinión muy personal. Yo creo que esto, así como este muchacho Rolando, si yo soy diputado, pero la línea de partido debe ser respetada y de común acuerdo y discutida internamente. No tenemos que ir a hacer estos shows, porque al final termina debilitando al partido. Pero al regresar, yo no creo en la comisión actual que crea el Comité Central. Ahí están mis buenos amigos, pero son los mismos que han estado en el partido y en el Comité Central por muchos años. Entonces nosotros necesitamos que de buena fe, que muchas veces no le existe en la política, miren, la política es el arte de la hipocresía. Y al final, el quien va a sufrir somos nosotros, pero hagamos propuestas, que nos escuchen a todos. Pero no escucho, mire, yo le dije, yo me he reunido dos veces con David Chávez en su casa. Y le dije, mire David, ponga la renuncia, váyanse todos, promueva eso. Usted es un hombre joven, cometió errores, en el cierre de campaña fue lo peor que he visto, y usted salió pidiendo disculpas. Entonces, eso no se hace. Entonces, en función de eso, usted tiene la edad, uno de mis hijos, 40 años. 39. ¿Perdón? 39, sí, pero sí. 40 años. 40 años, sí. En 5 años, ya nadie se recuerda de esto. Usted tiene la oportunidad de enmendar sus propios errores, usted mismo. Pero si seguimos, entonces me dice, mire, vamos a, yo estoy promoviendo a Papi para que sea candidato a la presidencia del partido. El partido no puede tener aspirantes a cargos de elección popular, para comenzar. Papi nos dio un buen resultado en las generales. Cuidémoslo para que él pueda ser el candidato otra vez. Es una decisión de Papi. Pero sí es importante que aquí no haya ni candidatos, aspirantes a cargos de elección popular, que haya gente que se dedique a solo organizar el partido. Y ahí está Gilbert, que no me va a dejar mentir. ¿Cuántos comités departamentales se han abierto en los últimos ocho años? ¿Cuántos están? Porque están nombrados, electos, pero no están operativos. ¿Cuántos comités locales? ¿Cómo se organizó? El partido tiene que trabajar para el candidato presidencial, para eso. Y si un partido como el nuestro recibía, póngale, 20 millones al mes, ¿por cuántos años? 12. 12, súmelo y se va a dar cuenta que hay suficiente dinero para poder financiar. Bueno, pero no lo tenemos. Miren, no la tienen tan fácil porque Papi en la orden también va a ser investigado. Él, Ricardo Álvarez, todos esos que estuvieron ahí en la alcaldía. ¿Cuántos años estuvieron ahí? 12. ¿Con la alcaldía? No, un montón de años juntos. Sí, sí, sí. Bueno, desde el 82 solo dos alcaldes no han sido nacionalistas. Bueno, desde que Anómeto Reina no volvían a la alcaldía. Correcto. Papi también va a ser investigado. Por eso el Partido Nacional se tiene que, no sé cómo van a hacer. Ajá, fíjese, perdón. Pero, 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 pero. Eso, por ejemplo, un segundo. ¿Qué defendía a Juan Orlando? ¿Qué le decías al pueblo hoy? Espérame, solo una cosa. ¿Qué? Es muy importante señalar algo. Que Papi se ha investigado es una cosa. Y aquí todos podemos ser investigados. Y hay que solamente no dejar la pelota picando ahí, Raúl, que una persona puede ser investigada y otra cosa será que se ha encontrado culpable o no. Y justamente sobre lo que me preguntabas, mira, yo. Voy a aclararte algo. Espérate, te voy a aclarar algo. Por ejemplo, Papi a la orden hizo un acto incorrecto. Pierde las elecciones y vuelve a firmarse el contrato de la basura para él. Eso no es correcto. Bueno. Déjame terminar. Eso no es correcto. Lo que hizo no es correcto. Eso no es un acto honesto. Esa es la realidad. Sigamos. Bueno. Por si no había, ya te lo cuento. No, no, no lo sabía. Bueno, ya te lo informé. Pero al final que se investigue y que se investigue esto y todas las personas deben de estar sujetas a investigación ahora. Justamente en base a lo que tú me preguntabas del ex presidente Hernández. Miren, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado como nacionalistas de caer casi en un discurso de la oposición política. Hay que tener mucho cuidado como nacionalistas de venir y para pretender lamer las heridas y tratar de sanar el partido, decir que todo lo que hizo el Partido Nacional está mal. Decir que todo lo que hizo el Partido Nacional en los últimos años es malo. A órganos. Miren. No, a cualquiera. O sea, no va dirigido a ninguno en particular. Pero no es el Partido Nacional. Son personas. Perdón. A eso es a lo que voy. Exactamente. Entonces, si son personas las que se equivocan, son personas las que deben de pagar finalmente por los delitos o las equivocaciones que cometieron. No es el Instituto Político, pero yo también a veces resiento cuando escucho hablar y parece que se nos olvida y decimos, por ejemplo, es que la forma en que este gobierno recibe, este gobierno, valga la redundancia, ¿cómo recibe? Yo he hablado con muchos economistas que hoy en este momento están pegando el grito al cielo por el tema de las reservas internacionales, que por primera vez, no sé, en 30 años probablemente se accede a ellas. Y te están diciendo, no había necesidad para hacerlo. Pero aún y cuándo, después de este desastre financiero. Yo hablé con un banquero grande de este país el viernes y me explicó. ¿Sabes cuántas reservas internacionales tiraron de la... Creo que había como 8 mil, 500 millones, algo así. Entonces me dijo que podían usar mil. No estoy defendiendo a este gobierno, estoy diciendo lo que me dijo un banquero de los más grandes del país. Que podían usar mil de acuerdo con el Fondo Monetario. Y me imagino que alguna crisis ahí va. Ojo, no, pero estoy de acuerdo. Ahora, ¿hace cuánto tiempo no se utilizaba esa medida, por ejemplo? Uno. Dos. Cuando vemos nosotros... Quilmes, el gobierno nacionalista endeudó el país con buenos soberanos. Ahí está. Ya no lo ha dado. Ahí está. Pero espérate, vamos a ver. Y no me digas que no estás defendiendo al gobierno natural. No, estoy diciendo... No, 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 espérate. Te estoy diciendo que el gobierno del Partido Nacional y don Roberto, que sabe de eso, le hizo así, ve, endeudó el país con los bonos soberanos, escúchame. Y ya no pueden agarrar bonos soberanos de Honduras. Eso es lo que pasa, ¿o no? Así es. Estoy equivocado. Ahora. No estoy defendiendo a nadie, te estoy contando cosas que de repente no sabes. Déjame terminar la idea, por favor, en la parte económica. Al final, usted puede hablar con Julio Raudales, que ahí le miré, por cierto, un escrito sensacional. Usted puede hablar con Will Serrato, usted puede hablar con gente que... Incluso hay un muchacho que ha sido muy crítico también con gobierno del Partido Nacional, apellido Lagos, que ayer casualmente lo miraba en otro medio. Anoche, sí. Y me parecía muy interesante la evaluación que haría. Estamos hablando de gente que conoce realmente, no como Kilbet, que de repente conozco lo necesario nada más de finanzas, pero expertos le están poniendo una alerta roja y le están diciendo que estamos yendo por un camino muy preocupante para el tema inflacionario en el país. Entonces, estas cosas, cuando las vamos... Ahí estoy de acuerdo con vos. Bueno. Yo mismo, el viernes la he pensado, esto que va a ocasionar, estoy de acuerdo con vos. Lo que estás diciendo ahí, estoy de acuerdo con vos. Entonces, ahí es donde también tenemos que entender que no podemos nosotros, cuando estamos viendo que después de supuestamente el desastre de haber destruido el país prácticamente como se hizo, según algunas personas, hoy por hoy este gobierno de Xiomara Castro gobierna con el presupuesto más alto en la historia que ha tenido un gobierno en todo el país. En la historia, nunca nadie había tenido un presupuesto más alto que el de Xiomara Castro. ¿Por qué ocupan hacer eso, según vos? No, yo no soy vocero del gobierno, no tengo ni la más minimidad. Lo que te quiero decir es que no se me hace lógico, con la ignorancia que puedo tener, no se me hace lógico que si todo está tan mal, tengo el presupuesto más alto en la historia de todo un país. O sea, digamos que no se tienen que tener más que dos dedos de frente para saber que en este momento... A mí mi lógica me dice que si tengo un gran clavo tengo que ir a ver de dónde resuelvo. No, no, porque hay otras maneras. ¿Cómo? Hay otras maneras. O sea, no, pero oigan, se puede perfectamente recortar el gasto que tiene el gobierno central. Se podrían buscar otros elementos y no recurrir, como vuelvo y te repito, a lo que sabes que te va a generar una crisis inflacionaria donde todo el dinero va a empezar a costar mucho menos, para todos los hondureños. No hablo para el sector gobierno. Entonces, volviendo al tema del partido y hablando de esto en general, yo lo que no estoy de acuerdo nada más, y yo estoy y fui el primero en decir que tenemos que generar cambios, yo dejé de ser secretario ejecutivo, aunque mucha gente me sigue llamando y piensa que soy secretario ejecutivo. Hace más de un año prácticamente ya no soy secretario ejecutivo del partido. Hay alguien más que ocupa ese puesto. He estado trabajando muy de cerca por el amor que le tengo a este partido y estoy de acuerdo en que tienen que haber cambios. Pero tengamos cuidado también en no estarle al interno del mismo partido, haciéndole el trabajo a la oposición señalando solamente las cosas malas que se hicieron. Porque hay muchas cosas también en temas de infraestructura, en temas de seguridad, en temas financieros que se hicieron bien. Que sobre esto habrá que construir todavía más, con muchas mejores personas, con mejores propuestas. Como lo decía Jorge, por ejemplo, actuando de forma diferente, como decía don Roberto, viendo al final cómo captamos ese voto joven. Pero yo le voy a poner un ejemplo nada más acá. Yo no voy a cambiar mis principios, por ejemplo, en el tema de ser antiaborto, simplemente porque a la juventud hoy le parezca. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. O por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario. Podrá no ser a una opinión popular para algún sector. Pero yo, por ejemplo, no creo en eso. Y creo que el Partido Nacional tiene esa ideología muy clara y muy marcada. Y esas son cosas las que tenemos que sopesar. Y está bien, discutámosla. Se modifica esto por favorecer a una minoría o se mantiene porque la mayoría del pueblo hondureño no está a favor de esto. Lo podemos discutir, pero no podemos entrar en un cambio tan abierto para tratar de que la gente confíe en todo lo que puede llegar a pretender hacer el Partido Nacional. Ahí es donde yo nada más tengo mis diferencias, Raúl. Vuelvo y repito, hubieron errores muy marcados. Quien haya cometido un delito, yo lo sostengo. El corrupto solamente tiene un lugar donde estar y es en la cárcel. Pero que no cometamos el error de pensar que todo lo que se hizo está mal. Porque no es así. Incluso, aquí hubo un presidente nacionalista que recibió el país después de lo que ocurrió del golpe de Estado del 2009. Pepe Lobo recibió este país con las puertas del mundo cerradas, sin ser reconocido por la comunidad internacional, sin ser sujeto a crédito por parte de los órganos multilaterales. Y aún así, se trabajó sin buscar excusas de que el Partido Liberal había dividido, sé que habían otros sectores económicos que habían dado un golpe de Estado y el Partido Nacional lo tomó. El primer gobierno del presidente Hernández, creo que estamos claros que fue un buen gobierno. El segundo gobierno, muchos problemas y muchos errores que se cometieron por personas, lastimosamente. Y que también faltó liderazgo ahí para poder tomar algunas decisiones en el momento correcto. Pero yo vuelvo y repito, lo que no voy a aceptar es que todo es malo. Porque es mentira. Si hasta del gobierno de Mel Zelaya del 2006 al 2009 hay cosas rescatables. O sea, es mentira que todo lo que se hizo por parte de los gobiernos nacionalistas es malo para el país. Bueno, mira, yo lo respeto por supuesto muchísimo lo que apunta Kilpet en este instante. Pero, y no todo, nadie ha dicho que todo haya sido malo. Pero, igual, nosotros venimos, entre comillas, a defender, entre comillas, digo, al Partido Nacional. Pero, puede parecer contradictorio lo que voy a decir en este instante. Pero, ¿en los últimos 12 años se ha incrementado la pobreza, sí o no, en el país? Sí. Una pregunta. Sí. ¿Y Kilpet? ¿Ingeniero? Sí. Bueno, se ha incrementado. Entonces, ¿qué quiere decir? Con todo respeto, y siendo nacionalista, que había sido ya tres periodos diputado suplente, fui regidor y soy ahora diputado propietario, pero hay cosas que no se pueden esconder. 12 años en donde se ha incrementado la pobreza en el país. ¿Qué quiere decir al final de todo? Que no fueron buenos gobiernos, con toda sinceridad, al final de todo. Pero tampoco estamos expresando que todo fue malo. Por eso digo, y también en su momento uno debe decir las cosas. Al expresidente Hernández se lo dijimos, junto a su esposa, platicando los tres, cuando estaba el presidente que compartimos con Kilpet, el expresidente Lobo, un gobierno realmente complicado, un gobierno de integración. Y cuando habían actos de corrupción en donde uno incluso miraba, presidente, mire, primera dama, tengan cuidado, por favor, en esto, en esto, en esto. Hay que decírselo a la gente, hay que decírselo. Pero no podemos avalar, yo insisto, aun cuando en la base del partido, la gente está sufriendo, los que quedaron sin empleo, que ganaban salarios miserables. ¿Quiénes ganaban salarios miserables? Esa gente que andaba riendo en las calles. Esa es de las microempresas. Esa gente que fue contratada, como dicen y les decían, son la cara del partido y todos nos llenábamos diciendo eso y que fue gente que trabajó y que nos ayudó a llegar a los que somos diputados, aquí en Francisco Marazán, por decir. Y ocurrió también en el interior, en varios departamentos. Pero esa gente fuimos incapaces, o fueron incapaces quienes dirigían el partido y el país, que era el mismo Partido Nacional, en darles permanencia. Bueno, solo un segundo. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos en este sentido. Pero el gobierno no fue del Partido Nacional. Si donde menos nacionalistas habían era en el gobierno. Bueno, pero fueron de Don Pepe López y los dos de Juan Horacio. Lo que yo quiero es dejar claro que el partido como instituto político no fue responsable nunca. ministros libres, empresarios, gente que se trataron de manejar poniéndolo en los puestos porque necesitaban espacios en el Congreso, que es una política, no estoy criticándola. Pero no estoy criticando el acto porque es válido. Lo que estoy criticando es que el sello de que el Partido Nacional gobernó no es cierto. Porque llegaron al poder dos personas. Pepe, en una época muy complicada, que hizo una buena labor. Juan Orlando, que su primera no fue tan mala. La reelección, miren, las películas que se sacan por segunda vez casi nunca son buenas. Entonces, al final, yo defiendo en ese sentido al Partido Nacional. Y por eso, si perdió David, perdió este, el otro, hay que apartarse. Hay que darle una buena nueva cara al partido. Y en función de eso tenemos que estar claros. Pero sí quedaron situaciones difíciles. Yo viajo todavía en muchos departamentos. Ah, las carreteras son intransitables, Gilbert. Intransitables. Bueno, entonces, ¿cómo es que las dejamos número uno y en tres meses se deterioraron? No, no se dejaron. No, por ejemplo, claro. Miren, entonces es mentira cuando decimos eso. Yo viajo a Tela. Hay una parte de mí que le cuesta todavía entender. Gilbert, lo invito a ir a Tela conmigo. Pero, miren, ese es el canal turístico seco, no sé cómo le llaman, que es de La Barca hasta Ceiba. Ahí dice que quemaron unos peajes y por eso indemnizaron a una empresa con 90 millones de dólares. O sea, si es un acto de corrupción, delenable realmente. No, es que hay que investigarlo. Vayan a ver. ¿Qué es lo que hicieron? Nada. Entonces, en función de eso, se tiene que investigar. Pero yo estoy cansado de la persecución política y el escándalo de la oposición. Yo lo que quiero ver es que realidades para que el partido aparte a la gente que estuvo involucrada también. Nosotros no podemos estar defendiendo lo que usted decía, lo indefendible, lo incorrecto. Pero Juan Orlando todavía no ha sido encontrado culpable. Está en un proceso. Pero aquí usted llega con el Código Penal, que lo critiqué y le dije que no lo hicieran a mis amigos del Congreso. Eso fue para protegerse a la salida de los diputados en ese momento y funcionarios del Estado. Claro, ahí participaron otros, Partido Liberal, no sé si participó alguna de gente de Libre. Pero, ¿cómo vamos a aplicar justicia que es importante para resolver los problemas de corrupción? Si es que ese es el problema. Porque siempre los cachurecos, los malos, el Partido Nacional, no. Pero, Leo, corrupción también hay en Libre, ¿verdad? Corrupción también hay en el Partido Liberal, en todos, en todas. Lo que se debe de evitar y procurar erradicar es la corrupción en sí. Es decir, es que no le hace bien a ningún país del mundo. Y no digamos lo de narcotráfico. A que los gringos están más interesados en ese asunto porque a ellos les afecta en forma directa. Cuando les pregunta a la misma gente de la embajada, ellos están más interesados en lo de narcotráfico que en la corrupción. Pero un país lo golpea tanto los dos aspectos. ¿Quién puede desconocer que lo de narcotráfico internacionalmente nos ha puesto, como dicen en la picota, con un expresidente por primera vez en la vida del país llevado a los Estados Unidos? Lo que usted apunta, bueno, hay que probarle, pero bueno, ya la imagen del país está bastante golpeada. Y uno de corrupción, ¿no estamos a nivel mundial como uno de los países campeones en corrupción? Somos los número uno en corrupción. Hay cosas que, ingeniero, que no las podemos, por más que uno quisiera, escucha, si uno como nacionalista, yo quisiera no decir y no aceptar lo que la gente en la calle me dice. Mira, a mí me para cualquier cantidad de personas cuando uno sale a caminar por las mañanas. Entonces, mire, lo que usted decía, mire, no apoyen por favor, no apoyen por favor eso de los matrimonios gays. Es más, la cantidad de gente que me dice que no lo apoyemos, aquí una persona que me puede decir que sí lo apoyemos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente en su gran mayoría está en contra de eso. Hay gente, cuánta cantidad de personas no me dicen, mire, sepárese de esos corruptos, mire, haga la diferencia por favor, mire que tal cosa en el Congreso Nacional. Es más la gente que le dice a uno eso, que la gente que le dice, siga con esa misma gente. Honestamente, yo no sé si les ocurre a ustedes, tal vez el ingeniero de más edad, que es menor, pero eso es lo que la gente en la calle le dice a uno, honestamente. Entonces, ahí es donde le digo yo, si uno se integra, bueno, ya es primera vez que participo, había participado en el proceso interno como candidato alcalde cuando fui del presidente Hernández, y ahora que aparecía en la papeleta. Bueno, aún en aquel proceso, hace como 11, 12 años, yo éramos nueve candidatos y quedé en segundo lugar. O sea, con todo sinceridad no perdí, porque a veces ganando pierde. No, 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 José Raúl, no, es que es una realidad. Yo quedé en segundo lugar de nueve candidatos y fui regidor. Ah, sí, es que dijiste que no perdiste, o sea, en la contada. No, claro, no, 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 estoy diciendo que no perdí, porque claro, en la vida a veces uno pierde, pero gana, no, pero hoy en el proceso interno, ese es un hecho real, con toda modestia, pero es una realidad, con toda modestia, pero es una realidad, yo fui el candidato del partido que más marcas obtuvo aquí en Francisco Morazán, entonces también tengo una responsabilidad, porque salí con más marcas fuera del partido, con el apoyo de otra gente de otros partidos, o que no tienen partido, entonces no tengo una responsabilidad con Francisco Morazán, claro que la tengo, porque saben que yo no invertí una, una, dinero, fui el candidato junto a doña Belinda Pavón, que era la compañera de fórmula, que es mi compañera diputada, que menos gastamos. No entregamos solo tres bolsas solidarias. ¿Dónde arraste billetes? ¿Ah? ¿Dónde arraste billetes? Es que no se necesita billetes, José Raúl, hay que visitar a la gente, casa, 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 platicar con ellos y decirles, decirles qué es lo que uno pretende hacer, cuando digo pretende hacer es, porque no todo lo que uno quiere hacer a veces puede, aunque tenga la intencionalidad. Y la palabra le dan. No, no, por eso le dan, aunque tenga la intencionalidad, pero por lo menos también, no engañar a la gente, no engañar a la gente, decirle en campaña, cuando a mí me decían, mire, me va a dar trabajo, es que, o sea, es bien complicado para uno, aun cuando hubiésemos ganado. No, que no, que no, por Diosito, que así les decía. No, en serio, mire, hay gente que me dice, Jorge, pero ¿cómo es posible? Es que esa es la realidad, esa es la realidad, cuando uno no tiene capacidad para hacer algo, en lo económico o en la toma de alguna decisión, hay que decirle, y la gente al final, José Raúl lo toma, dice, hombre, fíjate que es mejor, porque hay gente que tal vez te dice, José Raúl, pucha, mire, regáleme 500 lempiras, y si no, bueno, si no se los quiere dar, decirle de un solo, ¿para qué le vas a decir, mire, vengase, hoy es lunes, vengase el miércoles, porque hay gente que se queda, y el miércoles le dice a la gente de seguridad que le diga que no están, y todo esto será, mejor a la gente se le dice de un solo, no se puede, es que mejor, para mí es una mejor. Aquí está Arturo Vides, me dice buenos días Raúl y a todos los panelistas, el Partido Nacional es una institución permanente en el tiempo, hablar que el Partido Nacional es corrupto es incorrecto, los responsables son todas las personas que lo dirigieron, ellos son los que tienen que dar cuenta, saludos por a todos, dice Arturo Vides, aquí está Antonio Morro, Antonio Rosa, los únicos legitimados son los diputados del partido, el resto debe renunciar por razones morales, por quien los puso afrontan proceso judicial grave, el resto, saludos al gran Antonio Morro, hasta gracias Empira. Bien, aquí, ¿cómo se va a arreglar el Partido Nacional, don Roberto? Unas internas bien supervisadas, ya, con una opción B, póngale nosotros cuatro, hacemos nuestros movimientos, el que saque, saque, y ahí usted evita la desunión, el pleito, pero tiene que haber alguien imparcial, nosotros no podemos darnos el lujo de ir a un proceso interno para cambiar las autoridades del partido si continuamos con la misma gente, yo no sé quién de ustedes lo dijo, si la gente vota por los mismos, los mismos resultados vamos a tener, y el problema que hemos tenido de años, de años ha sido el fraude interno, eso no se puede permitir, ese es un acto que la gente se resiente, se molesta, el Partido Nacional necesita transformarse, necesita sentarse, pero ya no podemos seguir hablando, hay que tomar decisiones, y así evitamos, miren, yo les voy a decir una cosa, si yo saco a la gente que posiblemente va a ser mencionada, acusada, del Partido Nacional como instituto político, se apartan ellos voluntariamente, y ya los otros partidos y el gobierno actual no va a estar señalando constantemente al partido, los corruptos. Yo respeto, don Roberto, el otro día en el comité central ahí que hicieron una comisión y unos que están bien señalados ahí. Por eso les digo. ¿Qué onda? Yo como estoy en contra de eso, yo se lo dije. Y veo yo parado a unos que están señalados ahí, que han agarrado terrenos ahí, que nos han ido, han ido, no, me dije yo, ¿y entonces? Así es, estoy de acuerdo con usted y esas son las cosas que no, pero ¿quién hace esto? ¿Quién te reí? ¿Quién lo nombró? Yo creo que el partido tiene suficiente riqueza, y ahí es donde también tenemos que entrar en un proceso de apertura del partido realmente en todos los departamentos. Mire, hay gente muy valiosa, y yo en este tramo, cuando fui secretario de Comunicaciones, cuando fui secretario ejecutivo del partido, ahora no soy miembro del actual comité central, pero cuando me tocó estar ahí, me tocó viajar a 17 de los 18 departamentos del país, solamente gracias a Dios, tengo que ser honesto, nunca fui, y me tocó conocer tanta gente valiosa que hay al interno del partido, que de verdad es un semillero, pero inagotable realmente de talento para Honduras. Hay que abrir las puertas, hay que hacer un partido que sea realmente incluyente, que la juventud habrá que buscar las maneras, pero no porque yo creo que a la juventud se le va a llegar de una u otra manera, porque Kilbet piensa de esa manera, no, hay que hacer estudios, como lo hacen los grandes partidos políticos, y qué son los partidos políticos si no es más que plataformas que se diseñan para conquistar el poder de la nación. Pero esa plataforma tiene que tener una ideología clara, que sea capaz de captar finalmente cuáles son los pensamientos que tiene la gente en este momento. Yo le digo una cosa, ahora aquí nosotros parece que estamos hablando, pero estamos hablando solamente en el contexto de un partido político, como que estuviéramos encerraditos nada más, no, veamos el contexto del Partido Nacional también, dentro de lo que está ocurriendo en estos ciento y pico de días que lleva el gobierno de Xiomara Castro. Vamos a hablar con los empresarios y preguntemos al empresario cómo se siente cuando ya se está hablando de justiprecio, por ejemplo, en algún tema. Vamos a hablar con la iglesia católica, con la iglesia evangélica, cómo se siente cuando ya se está hablando del matrimonio igualitario, que ya se está hablando del aborto. Vamos a hablar con todos estos sectores que en este momento ya, en 100 días, se dan cuenta que la opción que se tomó lastimosamente en el país no es la correcta y estamos viendo cómo viene una embajadora de Estados Unidos, lanza un tuit y viene el ataque directamente al que unas semanas antes atrás era un aliado. Ahí es donde el partido también se tiene que poner manos a la obra y le voy a decir algo más también. Escudarse en que no podemos trabajar porque hay un grupo de personas, mentira. Yo aquí le puedo decir de frente, a mí me pueden investigar, me pueden decir lo que sea, nunca he cometido un tan solo acto incorrecto. Jamás fui funcionario público. Nunca he tocado un lempira del pueblo hondureño. Y así como yo, habemos miles de nacionalistas, millones de nacionalistas, que podemos salir con la frente en alto y decir que nos podemos haber equivocado como cualquier persona, pero nunca cometiendo un error en contra de la población. Pero, ¿cómo este grupo trabaja sin poner excusas de que no podemos avanzar por X o Y razón? Cuando hay una piedra enfrente, a mí me enseñaron que o choco con ella o la bordeo. Y en este momento yo creo que el partido también necesita del mejor talento que podamos tener de don Roberto. ¿Cómo me va a decir a mí la experiencia que tiene don Roberto Ramón Castillo? Con uno de los más grandes líderes en la historia que ha tenido el partido nacional como lo fue don Rafa, me va a decir a mí la experiencia que tiene Jorge Zelaya de haber estado en medios de comunicación, de entrevistar a centenares de políticos, de conocer los barrios y de las colonias. Pero, ¿cómo nos unimos realmente pensando en el partido? Pero no en un tema de protagonismo, no es un tema de que no. Porque en este momento el partido lo que necesita es una reestructuración de todos los sentidos. Pero no es solamente venir, y a mí lo que no me parece honestamente nada más, es que vengamos a señalar solamente lo malo. También hay que reconocer las cosas buenas, potenciar las cosas positivas y cortar de raíz lo malo. Miren, corruptos en todos los partidos políticos. Pero si a mí me toca hablar de los del partido nacional, a la cárcel, punto y final. Eso es todo. Y el discurso, cualquiera que diga otra cosa, está equivocado. Y, ojo, hay estructuras que solamente con el peso de la ley pueden caer. Y no creo que sea malo para el partido nacional. Si hay alguien que cometió un error, que pague en la cárcel, punto y final. Pero no por eso yo voy a venir y aceptar tan paladinamente el discurso que la oposición también ha instaurado en el país, de que el partido nacional todos son malos, que el partido nacional todos son corruptos, que el partido nacional todos son narcotraficantes. Mentira, falso. ¿Qué hice yo cuando a mí me tocó venir a estos foros a defender en su momento las cosas positivas que se hacían? Yo lo hago como nacionalista. Y vine aquí y di la cara mientras un montón se escondían. Y ahora ese montón que se escondían salen diciendo es que yo lo decía que estaba mal. Mentira. Falso. No es así. Entonces, construyamos, pero sin denigrar al otro. Yo denigro a los que cometieron actos de corrupción. Yo denigro a los que se equivocaron y se metieron en temas de narcotráfico. A esos está bien, que se separen del partido. Pero a todos los demás hay que tener mucho cuidado, porque lo que sí es cierto es que en este momento, para levantar la cabeza dentro del partido nacional y el mismo partido nacional, hay que entender que nos necesitamos todos. Tan valioso es don Roberto Ramón, tan valioso es Jorge Zelaya, tan valioso será el líder más humilde de cualquier barrio y colonia, de cualquier municipio, de cualquier cacerío en el país. Porque lo que en este momento el país necesita, y yo se los digo, viendo lo que está pasando en estos ciento y pico de días que lleva Xiomara Castro y Mel Zelaya y Salvador Narrala en el poder, va a necesitar un partido nacional fuerte para que en su momento sea, como tiene que ser desde ya, una oposición real en beneficio de la gente. Me dice de saludos don Roberto Ramón, que salgan las autorías actuales, quienes son los responsables de la derrota, así como los funcionarios y diputados que repartaron el gobierno de Juan Orlando Hernández, don Alfonso Gallardo. Aquí me dice el abogado Jorge Pineda. Buenos días, estimado amigo. Ante esta crisis, los alcaldes, diputados, comités departamentales y locales ya deben irse reuniendo para dividir el futuro de nuestro partido, deponiendo los que ya han estado por años dirigiéndolo, pero tampoco deben aprocharse gente que ya ha estado dirigiéndolo y que quiera aprovechar la situación. A mi criterio debe ser una estrategia como comenzó el expresidente Calleja empezando a reunirse con grupos que generen opinión pública. Pues hay que estar alerta por las estrategias de libre sobre los temas de consulta. Saludos. Bueno, señor Raúl, lo que apuntaba aquí, por ejemplo, ahorita a las 9 al salir tengo una reunión con pastores. Nos hemos reunido con algunos sacerdotes porque presentamos al pleno del Congreso Nacional un proyecto de decreto para que esta gente también tenga beneficios sociales, o sea, tenga seguro social, cuando a veces, si ustedes saben, se traen ayudas de estas instituciones que son las de poca credibilidad en el país, las iglesias, les cobran impuestos. Entonces, que no lo hagan. Lo que apuntaba Kilbet en relación a lo de los matrimonios hombre-hombre, mujer-mujer, que nosotros estamos al 100% en contra de ello. Lo del aborto, igual. Entonces, pero también tenemos que escuchar a la gente que está muchísimo más preparada que nosotros y eso es importante tener esa comunicación con ellos. Yo estoy convencido, y sinceramente lo digo, que nos vamos a levantar. Partido como tal, tienen que haber cambios. El pueblo nacionalista lo pide y es necesario hacerlo en este momento. Hay una estrategia que siempre, siempre se debe de seguir. Una planificación muy cuidadosa que debe de llevarnos a un objetivo final. Ganar las elecciones próximas, el 2025. Pero no por ello, y aquí es donde yo les digo y difiero algunas veces de compañeros del mismo Partido Nacional, yo desearía y lo digo de todo corazón, que Doña Xiomara haga un buen gobierno. Porque en la medida en que ella haga un buen gobierno, van a mejorar las condiciones de vida de la mayoría del pueblo hondureño. Aquí los cuatro que estamos y los compañeros camarógrafos que están, miren, ver la angustia de la gente, la pobreza, la tristeza, los incrementos continuos, que no es culpa de este gobierno, de los derivados de petróleo. Hoy casi cuatro lempiras han aumentado el combustible, la gasolina super y la regular, el diésel subió menos, pero es increíble. O sea, claro, esto es en el vaivén internacional, pero nos está golpeando en forma interna. Entonces, que busque el gobierno como tal las salidas adecuadas para mejorar esa situación. E insisto que si la condición de vida con la implementación de una buena acción por parte del gobierno mejora, vamos a estar contentos todos. Si en la calle uno solo medio sale y la gente, mire, quiero que me dé para comprar medicina, mire, no tengo nada que comer. Y los mensajes, estoy seguro que para los que estamos aquí, ayúdennos, por favor, ayúdennos, ayúdennos. La crisis económica se ha incrementado en una forma desmedida, como nunca antes había ocurrido en el país. Entonces, algo también malo se hizo. Tenemos que admitirlo, tenemos que reconocerlo. Si doña Xiomara hace un buen gobierno, insisto, las condiciones de vida van a mejorar. Y esto no quiere decir que no estemos interesados como un objetivo final de todo partido político es ganar elecciones. Nosotros fuimos 12 años en forma continua gobierno. Lo hemos perdido estos cuatro años. El Partido Nacional está mejor preparado, y eso sí no tengo ni la más mínima duda, mejor preparado para gobernar que todos los partidos que han antecedido. Hablamos del Partido Liberal en su momento y ahora el Partido Libertad y Refundación Libre. Pero eso no quiere decir que no estemos conscientes y que no estemos de acuerdo en que quisiéramos que hiciera un buen gobierno doña Xiomara en donde hayan oportunidades de trabajo. ¿Cuánta gente no anda y ustedes también con sus currículum bajo el brazo y no encuentra trabajo? No hay trabajo en el país. Entonces las condiciones hay que seguir proporcionándoselas a la empresa privada y que ellos entiendan que la gente está desesperada y que necesita comer. La gente necesita al final tener un empleo digno para poder darle de comer a su familia. ¿Uno es? Yo estoy de acuerdo con Jorge. Además yo siento que en este momento por lo menos la parte del gobierno actual debería estar buscando más consensos con los otros partidos. Yo considero que está en una línea política que no da ningún beneficio real. Hay que resolver problemas muy grandes y esta primera etapa mire cuando yo me acuerdo hace muchísimos años 40 años inclusive cuando Ricardo Zoni y a Mario Rivera era parte de un esquema de platicar de dialogar con el Instituto Liberal para poder sacar el país en un momento dado. Eso no significaba que no nos hacíamos atacar. Pero en mi casa nos reunimos nunca me olvido con Montoya con Ascona con Jorge Hueso Arias y un montón de nosotros para ir buscando un camino en conjunto por mejorar Honduras. Este gobierno no va a salir adelante con populismo. Este gobierno tiene que aterrizar fuertemente. Este gobierno necesita conseguir ayuda económica tanto norteamericana europea como también necesita definir qué es lo que quiere hacer en su línea política económica y social en Honduras. las izquierdas últimamente en el mundo lo único que les interesa y lo veo en España lo veo en Sudamérica lo veo en los países nórdicos es el matrimonio entre las mismas parejas y el aborto. Ese tipo de cosas es lo que andan promoviendo por el mundo cuando es una minoría. Lo que pasa es que esos países están consolidados económicamente. mire la hambruna que viene en estos países de Latinoamérica lo estaba viendo anoche y hoy en análisis que hacen internacionalmente ahorita en Davos están haciendo una reunión de los países económicamente más grandes del mundo y la preocupación importante es más grande es el problema de la alimentación y nosotros a lo que decía Jorge hemos crecido en dos gobiernos nacionalistas de un dirigente del partido nacional de 62 o 65% de pobreza al 72 75 y que hemos crecido de la extrema pobreza del 35 o 40 al 45 esas son cosas que uno debe darse cuenta y analizar nosotros inclusive como partido analizar el por qué pasó eso nosotros no nos podemos engañar el partido necesita una estructura de gente que se va a dedicar a como ustedes dicen hacer un análisis de la situación como oposición obligatoria de hacer esto esto de estas críticas y otras felicitar por las cosas que se deben de hacer pero nosotros no podemos permitir seguir con la misma gente con todo respeto de mis amistades ahí porque no puede ser que no sean y no son corruptos ninguno póngale así no son narcos tampoco pero ya el sello lo tenemos y eso es lo que más me preocupa eso es lo que yo yo le viene una situación difícil al partido nacional gente que viene a la cárcel pero van a tener que reponerse de eso igual que el partido liberal reconstruirse los dos partidos históricos no yo estoy tranquilo preocupado por lo que está pasando en el país y en forma interna en el partido, pero con ello nos vamos a levantar, yo estoy convencido de ello. Vienen acciones en forma individualizada o continuarán con algunos dirigentes del partido, pero bueno, como dicen, el que la debe que la pague, honestamente, y el partido no tiene por qué sufrir ello, nos van a seguir golpeando fuertemente. Hay señalamientos de personas culpables, pero cada quien tiene que responder por sus actos. Don Roberto ha estado en posiciones, yo fui secretario de la presidencia y fui presidente con la tele. No se mete en problemas. No quiere lío, no se mete en problemas. Claro, correcto. Es que sí es, es que sí es. No, es en serio. Sí, no, no, no quiere lío, no se mete en problemas. Mira Raúl, que autoriza tal cosa. No es que uno se puede. No, esto es el otro día. ¿Entonces para qué estás ahí? Ah, pues renuncio, porque después me va a caer a la tumba. No, gracias. Es que sí es, es correcto. Así es. Entonces cada quien responde por sus actos, no es el partido. Sí, por eso le digo yo que es sumamente injusto cuando queremos meter a todos. Bueno, te voy a contar, alguien me dijo el otro día, no vos no te ponemos porque no haces caso. Es que como voy a hacer caso algo que es incorrecto. Sí, claro. Legal es ilegal. No, gracias. Por eso, y cuántos funcionarios públicos de primer nivel hemos tenido en todos los gobiernos y que no han cometido errores. Y si ustedes se van a ver, hay una minoría que lastimosamente carecen de valores, carecen de principios, carecen... Hay muchísimos nacionalistas honestos. Bueno, un presidente y del Partido Nacional, Ricardo Maduro, por decirlo. Maduro, Maduro, sí. Con toda sinceridad. No, para mí Maduro fue un buen presidente. Bueno, no, por eso, un buen presidente, nadie habla de sus cuestiones de corrupción y que pudieron haberlas hecho, pues, pudo haber una persona... Pero, ¿quién habla de corrupción en el gobierno del presidente? Lo que no es justo. Y estabilidad económica grande. Y lo que no es justo, y eso también lo tenemos que poner en el valor, y yo por eso respeto mucho la labor que ha estado jugando la bancada en el Congreso Nacional del Partido Nacional. Lo que no es justo es lo que uno dice en campaña y lo que hace cuando está en el poder. Porque fíjense que es bien curioso, hablamos de la corrupción, 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 y ese fue el mote que se clavó tanto en el Partido Nacional que muchos dicen, tienen el sello, y muchos lo aceptan, paladinamente, andarlo aquí en el brazo. Yo no lo acepto porque yo no soy corrupto. Punto y final. Y cuando llegan al poder, lo primero que hacen es firmar un pacto de impunidad. Y cuando llegan al poder, lo primero que hacen es decir, ok, vamos a ser a todos los corruptos menos a los míos. Todos aquellos son malos, pero los míos, eso no hay ningún problema. Y los dejo en la calle. Y empiezan a salir personas que estaban acusadas de sendos actos de corrupción, de salir empujando una carreta con decenas de millones de lempiras del Banco Central. Ahí es donde vamos también y donde por eso digo, llámelo usted, reestructuración, como quiera llamarle, pero tiene que hacerse rápido en el Partido Nacional. Porque la gente está viendo esto y se equivocan. Porque aquí hay algo muy importante que resaltar. Raúl, yo cuando miro gente tan pesimista en torno a, miren que Mel va a ganar las próximas, porque, y ojo, siempre hablan de Mel, no hablan de Xiomara. Y lo dice mucha gente en la calle. Hay que entender y hacer un análisis numérico de las últimas elecciones. No es que el Libre tiene un millón setecientos mil votantes. Vágame, si fue una, usted lo dijo bien, incluso hubieron nacionalistas que votaron por doña Xiomara, liberales que votaron por doña Xiomara y el voto independiente. Ahí voy a aclarar. A ver, los liberales que votaban por doña Xiomara y ahora quieren chamba. Libre ganó. ¿Quién los manda a votar por otro partido? Pero dale, dale. No, por eso, es que, espérate, es que tengo que aclarar a los correligionarios porque ve que me dicen, Raúl, que mira, que no es que, es que ganó Libre, ¿quién los manda a votar por Libre? Y PSH, porque también hay que ver el valor agregado que le dio Salvador Narrala y eso no se puede negar. Que hoy lo tengan como juguete decorativo ahí nomás, como esas candelas que usted tiene ahí en la casa. ¿Juguete decorativo Narrala para vos? No, no, es que no es para mí, es para, pues, si todo el mundo le está viendo, si él mismo ha dicho que no le hacen caso, que no le contestan el teléfono. Entonces, ahí lo miraban ustedes subido ahí en el quemacoco del carro pidiendo el voto para Xiomara y ahora... Con Pedro Barquero, Pedro Barquero con las nalgas de fuera. Bueno, oiga, si don Pedro Barquero ahora está viendo que el ministro de comunicaciones le vuelve la riata al presidente del COEP y Pedro Barquero se queda callado. O sea, miren cómo boicotean al señor este doctor Mateus, ahí en salud. Me lo estoy inventando yo. Ante todo esto, miren, ¿saben qué? Me dijeron ahí, me soplaron, nunca voy a revelar mi fuente yo. ¿Sabes qué me dijeron a mí, Robert? Que no le conteste el teléfono, ni siquiera. Mela, Salvador Narrala, me comentaron. A lo que vamos es al final del día. El Partido Nacional pierde contra una coalición de partidos políticos. Y esa coalición de partidos políticos no se tiene que repetir para las próximas elecciones. Pero lo que sí tenemos es que dar un cambio de calcetín, y ahí yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, con lo que dice don Roberto. Tenemos que dar vuelta a muchas cosas, y yo sí creo que si hay quien cometió errores y va a ser juzgado y es encontrado culpable, bueno, es parte de la depuración natural que tendrá que vivirse. Pero corruptos, gente que se ha equivocado hay en todos los partidos políticos. Yo no acepto ese sello porque yo no soy corrupto. Punto y final. A mí me pueden decir mil otras cosas porque me he equivocado, que he dicho esto del otro en la televisión, o que de repente tengo mucho ímpetu para decir las cosas. De acuerdo. Pero de ahí en adelante, no, señores, el Partido Nacional es mucho más grande que cualquier error que se pueda cometer a nivel individual. Bien, nos vamos. Don Roberto, gracias. ¿Qué le dice el nacionalismo? Que tengan fe, que se definan qué es lo que quieren y que expresen las cosas. Sinceramente, el problema de la gente en Honduras es que nos callamos para todo. Todo el mundo tiene miedo, tiene vergüenza, no solo nacionalistas en general. Aquí los únicos que protestan son aquellos que son anárquicos. Al final, el nacionalismo es un partido muy fuerte y necesitamos continuar apoyándolo. Y pedirle al Comité Central, por favor, siéntense con todos aquellos que no estamos de acuerdo con ustedes para resolver este problema por el bien del país y por el bien del partido. Gracias, Raúl. Gracias, don Roberto Ramón Castillo, Jorge. Gracias, José Raúl. Gracias al ingeniero. Gracias a Gilberto. ¿Me parece que estás haciendo bien en el Congreso? No, muchas gracias. Independientemente de la amistad que tenemos. Y no, yo te digo las cosas. No, no, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, por supuesto, y eso lo valoro muchísimo y lo agradezco, José Raúl, decirle a la gente de nuestro partido, un buen nacionalista, hombre o mujer, se crece sin ninguna duda frente a los retos, se engrandece ante las adversidades y fundamentalmente se apodera en medio de las tormentas. Estamos atravesando un momento bastante difícil, muy complejo, pero estoy convencido que vamos a salir adelante. Tienen que hacerte los cambios que la gente está pidiendo a gritos que son necesarios. Vamos a ganar, aunque falta muchísimo, pero escucha realmente qué día, se lo digo, vamos a ganar las próximas elecciones por la sumatoria de un montón de situaciones que se van a ir presentando por el decorrer del tiempo. Así que confiemos, tengamos la absoluta seguridad, confianza en un ser superior, ojalá que doña Xiomara haga un buen gobierno para tranquilidad y que haya estabilidad en el pueblo hondureño y nosotros luchar por regresar al poder de la nación y enmendar los muchísimos errores que se cometieron, que no los podemos desconocer, hubo algunos aciertos, igual continuarlos y darles oportunidades a otra gente para que se incorpore al partido. Gracias, José Raúl. Gracias, Kirchner, ¿vas a buscar al diputado, alcalde? ¿Qué vas a buscar? Vamos a ver qué dice el tiempo, muy temprano todavía, hay que levantar al partido primero, eso debe de ocuparnos a todos los nacionalistas. Solo cierro diciendo, pacto de impunidad, incremento en la inseguridad, la inflación más alta, el riesgo país al doble de cómo se entregó, el presupuesto general más alto en la historia, 25 mil millones que van a ser utilizados en casa presidencial sin ningún tipo de trazabilidad y sin ningún tipo de rendición de cuentas. Pero, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, muy temprano. Lo que acabo de decir, solo cinco, que después ya no me dejó Raúl, solo cinco en 100 días, son los errores que se están cometiendo por parte de este gobierno. Es que vienen de 12 años también. Y, 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 está bien, está bien. Cuatro meses más. Y es por esto y más que necesitamos que el partido nacional se fortalece. La democracia de Honduras necesita partidos políticos fuertes y es por eso que tenemos que empezar en un proceso de reestructuración. Yo lo único que cierro aquí diciendo es, yo no acepto 16, porque yo no soy corrupto. Y usted que es nacionalista, tampoco lo acepte. No deje que lo encasillen en algo y en palabras que no son. Los errores a título individual se pagan. Y el que sea culpable, que pague por ello. Pero no todos los nacionalistas. Que Dios le bendiga. Gracias, don Roberto Ramón Castillo. Gracias. Diputado Jorge Zelaya Munguía, a Quilbert. Gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Buena semana y nosotros felices porque ganó el Motagua. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.